las dos meses de haberse mudado a eeuu la cantante colombiana shakira sorprendió a todos sus seguidores y regresó el fin de semana pasado a barcelona para que sus dos hijos milan y sasa estuvieran con gerard piqué durante las vacaciones de verano convirtiéndose una vez más en el principal foco de los medios de comunicación españoles shakira de igual manera llegó a su vieja casa espuglés de llobregat la cual está ubicada junto a la de los padres del ex futbolista ibérico quienes se reencontraron con los menores asimismo se conoció que joan piqué y monserrat bernabéu quieren aprovechar al máximo el tiempo que tendrán con sus nietos ahora que los pequeños han acabado el colegio y han comenzado sus vacaciones estivales se reencuentran de nuevo en barcelona y desde el domingo cuando llegaron a españa con la cantante joan y monserrat están disfrutando de los pequeños intentando recuperar el tiempo perdido tras su marcha indicó europa press ajena a la expectación mediática que se ha creado en las inmediaciones de su casa de dispuglés de llobregat con el regreso de shakira a la urbanización la madre del fundador de cosmos fue vista en su domicilio este lunes en la tarde después de disfrutar un rato con sus nietos la catalana sin embargo volvió a ser asediada por los diferentes reporteros que llegaron a la residencia familiar los cuales le preguntaron directamente por su tensa relación con la cantante colombiana muy seria e incluso haciendo aspavientos con las manos por las preguntas de la prensa han evitado hacer ninguna declaración sobre la vuelta a españa de los niños dejando en el aire como han visto a milán y a sasa y si están felices por tener a la cantante de nuevo como vecina aseguró la agencia de noticias marc leirado reportero del canal telecinco compartió los distintos movimientos que hizo shakira durante su primer día en la capital catalana puesto que hubo bastante movimiento en la lujosa vivienda shakira llegó a barcelona cargada con unas 20 maletas y atención regresó a la actual casa de gerard piqué hogar que ella dejó hace dos meses luego llegó también piqué y entró dentro del domicilio de sus padres indicó inicialmente luego señaló piqué salió con los niños y shakira siguió en casa empezaron a llegar amigos de la cantante después de disfrutar con hamilton y compañía el artista regresó a la casa espuglet de llobregal el diablo el diablo